Lo que estoy diciendo aquí, entrégueme todas las tuplas T, en que T representa las tuplas del proyecto y el salario sea mayor que 50. ¿Qué va a salir? La tupla T completa de la tabla del proyecto, todos los atributos que tiene. En cambio, ¿qué va a salir aquí? Aquí va a salir T, el F en E, T en E, donde T representa las tuplas dentro de Y y el salario mayor que 50. O sea, van a salir dos atributos solamente. Esa es la diferencia. A nivel de SQL, eso es. Ahora, evidentemente, en vez de ponerle tupla T, aquí le vamos a poner E, para que sea más significativo, donde E representa las tuplas de Lino Viejo.